¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En esta otra esquina, activista, feminista, candidata a constituyente por el Frente Feminista de Convergencia Social por el Tristito 10, Antonia Orellana. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. ¿Está cómoda o incómoda? Estoy cómoda, tengo las patitas cortas, así que no me importa tanto. ¿Ya? Pero hay que decir que la siento, es distinto. Es distinto. ¿Sientes que hay una discriminación con una suerte de... No, no. ¿Te sientes discriminada? Fantástico, muy bien. Partamos de inmediato con la conversación. Bueno, escucharon parte de lo que debatíamos con el panel hace algunos minutos. Verónica planteaba, quiero que vayamos al tema de la mujer, ¿no? Porque nos fuimos para el aborto en algún minuto, hablamos de género, vamos a entrar en esos temas también, pero partamos por la mujer. Quiero partir contigo, Vero. ¿En qué ámbitos de la vida cotidiana de las mujeres te parece fundamental hacer cambios o establecer articulado nuevo en la nueva Carta Fundamental? ¿Dónde se puede innovar desde este punto de vista? ¿Hasta dónde hay que llegar? Mira, yo quiero partir contando, como tú dijiste, soy madre de cuatro hijos, las quiero saludar acá, son trillizas, la Cata, la Mariana y la Azu, y mi cuarto hijo que es Tatán, Sebastián. Y yo quiero un poco contar por qué yo estoy acá hoy día con ustedes. Y yo, cuando confundé Chile Mujeres, es porque cuando tuve a las niñitas me di cuenta que yo dejé de ser una persona profesional. Pasé a ser una madre y como las oportunidades y las redes de repente se empezaron a desaparecer. Y yo dije, pero ¿por qué? Si yo estudié una carrera y me quiero desarrollar profesionalmente. Y ahí hicimos Fundación Chile Mujeres con mi socia y lo que buscamos es dar más herramientas a las mujeres para que puedan incorporarse y permanecer en el mercado laboral. Y un poco, ahora es el siguiente paso, que también lo hicimos con la paridad. También trabajé yo ahí con la renovación de varias parlamentarias para que hubiera paridad. ¿Y por qué? Porque las experiencias de vida de las mujeres tienen que estar en la Constitución. Yo creo que exactamente qué es lo que va a quedar no lo vamos a ver hoy día. Vamos a tener, por supuesto, que dar el debate con todas las que seamos elegidas y espero que tú y todas podamos ser ahí también representadas. Pero yo quiero poner el tema de, para mí es importante dar herramientas, porque creo que lo que dicen ustedes tienen toda la razón. Hoy día existe una igualdad ante la ley, pero no tenemos esa igualdad en los hechos. Entonces yo creo que ahí tenemos que conversar cuáles son las herramientas. Yo tengo amigas que han sido víctimas de violencia psicológica, que cuando van donde el abogado, el abogado les dice, ¿estás segura que quieres poner la denuncia? Ponen en duda, digamos. No, pero dicen lo difícil del proceso. ¿Te fijas? Lo difícil del proceso. Entonces en vez de decir qué valiente eres tú de hacer una denuncia, entonces como yo digo las herramientas, eso es lo que tenemos que forjarnos de las herramientas y de que la corresponsabilidad, que ambos padres sean responsables del cuidado de los hijos, yo creo que tiene que estar a nivel constitucional. ¿Por qué? Para que permede a todas las demás leyes. Tú has participado activamente de los procesos que se han vivido en la calle en los últimos años. ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿Cuál es tu umbral de satisfacción, en cierto modo, en esta nueva constitución? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Qué derecho nuevo o qué mejora de los ya existentes te gustaría que se establecieran en esta nueva constitución? Una cosa interesante la pregunta que haces, Iván, porque en el fondo el feminismo no es como otros movimientos políticos en el que tú dices como se cumplió este cheque, estamos, se acabó. El feminismo, porque ha nacido siempre de las experiencias de las mujeres, siempre es una pregunta que se plantea sobre sus condiciones actuales y proyecta hacia el futuro. Y en ese sentido, para mí, un objetivo para la convención constitucional y para la nueva constitución es que podamos consagrar un nuevo horizonte. Porque por muchos años las cosas a las que podemos optar las mujeres están en un horizonte muy estrecho. En cambio, con una convención constitucional paritaria y con una constitución que no sea un tapón permanente a los cambios, tenemos una cancha abierta a toda una nueva cancha, ¿cierto?, para poder jugar respecto a nuestra autonomía de la que hemos tenido en el último siglo. Así que si me dices, ¿cuál es el horizonte? Yo no veo horizonte, veo un horizonte infinito en el que tenemos que ir avanzando las mujeres para poder ir subsanando todas las diferencias que hemos tenido que enfrentar históricamente. ¿Pero en qué espacios crees tú que es más urgente legislar o instalar nuevos artículos o, digamos, construir para que la igualdad sea una realidad, sea una verdad? Más allá de los cambios culturales que hay que hacer aparejados, digamos, al cambio en la letra, ¿no? Sí, yo creo que ahí es muy importante lo que decía Francisco Javier, de que la igualdad ante la ley consagrada y en el papel es una cosa y otra es la igualdad sustantiva, la igualdad material. Y de hecho es una de las grandes críticas de los movimientos feministas en general a la política, ¿cierto? A nosotros apuntamos a las condiciones concretas de la vida. Y ahí hay por lo menos tres, yo creo, cambios gruesos que hacer que es en los que podemos hablar desde la perspectiva del movimiento feminista chileno. El primero tiene que ver con cuestionar la inexistencia de la óptica feminista o de la óptica ni siquiera feminista, sino de la existencia de las mujeres en la legislación, ¿cierto? Está todo hecho desde un canon masculino, en donde las mujeres somos como la excepción, como si fuéramos como un rinconcito de la humanidad y no la mitad, ¿cierto? Somos tan humanas como cualquiera, eso quiere decir cosas buenas y malas también, ¿cierto? Pero también merecemos y queremos que la legislación esté pensada también desde nuestras experiencias, ¿ya? Hay otra cuestión que tiene que ver mucho más con la igualdad, ¿cierto? Con las condiciones materiales. Y ahí el movimiento feminista ha denunciado fuertemente, no en los últimos cinco años que ha sido el boom, ¿cierto? Sino ya desde que existe la constitución de Jaime Guzmán, habían críticas a la constitución de Jaime Guzmán desde el feminismo, que tiene que ver con el Estado subsidiario. El Estado subsidiario afecta principalmente a las mujeres, porque al establecer este reino de nadie en donde cada quien se rasca con sus propias uñas, normalmente quienes menos tienen uñas, bueno, contra la estética, son las mujeres en ese sentido. Sobre el Estado subsidiario, ¿tienen la misma percepción? No sé si alguien quiere... Yo quiero volver al tema, sí. Como decía, es como imposible no estar de acuerdo y no empatizar con lo que dice Verónica. Todas las realidades que viven las mujeres, que muchas veces sufren abusos, sufren maltrato. Pero ni siquiera Antonia, que está en una posición feminista antagónica a la mía, ni siquiera ella me ha podido decir en la práctica qué artículo de la constitución es lo que nos desfavorece en este minuto o cuál nos podría favorecer. Todo lo que se ha hablado es de leyes o de políticas públicas, por último. Yo creo que fue tremendamente claro. Pero la constitución no aparece. Yo creo que fue tremendamente claro. Las políticas públicas se fundamentan en las propias constitucionales. Pero yo hablo del Estado subsidiario. Ahora al final lo he leído del Estado subsidiario. Pero respecto al Estado subsidiario, Antonia tiene un punto y me parece muy relevante. Si el Estado subsidiario entrega a gran parte de las prestaciones que tiene que dar el Estado como bienes públicos y no considera la perspectiva del género en eso, claramente tenemos un problema. Solamente pensémoslo en materia de salud, pensémoslo en materia de educativa. Ahí hay dos temas, dos temazos donde efectivamente... La teoría, como estás diciendo tú, Gabriel, un tema del Estado subsidiario, que eso nos da para mucho. Entérame que nos da para mucho. Sí, es un programa. Y ahí yo digo que estoy a favor del Estado subsidiario, tengo que hacer el punto. Sin embargo, lo que dices tú, Antonia, es un tema que en Derecho se discute como los mandamientos de efectividad. ¿Cuál es el deber del Estado? Y una de todas las feministas que está leyendo en la prensa y todas las entrevistas que uno va revisando, hay cierta intencionalidad de que el Estado tenga metas. Porque eso es lo importante, yo creo, las metas. Por más que cambiemos la Constitución, y que yo te dé una clase de cómo modificar el artículo primero, que se hiciera una lata de parte de partida. Sí, gracias. Lo importante es establecer plazos, o que el Estado tenga la visión de a futuro consagrar ciertas prestaciones, o a futuro consagrar ciertos derechos. Porque sabemos que esto no es de un día para otro. Y esa es la gracia de no caer precisamente en el realismo mágico-constitucional, pensando que porque vamos a cambiar una Constitución, mágicamente nos va a cambiar todo. A ver, Verónica. Sí, yo creo que hay que poner arriba de la mesa que la nueva Constitución no va a solucionar todos los problemas de las personas. O sea, eso yo creo que está bien. Yo voté a prueba porque yo creo en este proceso, como un proceso que vamos a conversar de la mujer, que ustedes han hablado en medio ambiente, muchos temas que se van a poner arriba de la mesa y que han sido quizás invisibilizados o no se les ha dado la importancia que tienen. Pero yo creo que esta nueva Constitución no va a ser, se promulga la nueva Constitución y vamos a ser todas iguales y será que habrá los problemas. Yo creo que eso, ninguna vez que somos candidatas yo creo que vamos a eso. Yo creo que no. Y yo creo que quería hacer el punto, que creo que es importante también, las leyes hoy día que tenemos que conversar que son malas para la mujer, malas para el empleo femenino. Tú decías la sociedad conyugal, está la ley de Salacuna, que establece que todas las empresas con 20 o más trabajadoras mujeres deben prestar el servicio a Salacuna para los hijos menores de dos años. Esto yo creo que también es un tema que tenemos que conversar aquí. Tenemos que avanzar en ese proyecto de ley. Conversémoslo, conversémoslo, conversémoslo todo y todo. ¿Tú querías plantear algo, Antonia? Gracias, Francisco. Hay temas más legales. Quiero presentar un tuit que puso Verónica hace algún tiempo para que entremos al mundo del trabajo y las mujeres. Sí, yo solo quería decir uno. Como primero agradezco que Francisco Javier me quiera dar clase. Si tomara clase de Derecho Constitucional no creo que sería contigo. No estoy acostumbrado a discutir con alguien que piensa que me puede dar clases. Pero ya que estamos hablando de cuestiones concretas... Yo doy mi pega. Yo doy charlas de Derecho Constitucional. Trabajo con el instituto que hace esa pega. Y caballeros somos lo que... Respecto a lo que yo hago, yo soy parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que fue la primera organización que habló de femicidio en Chile, sorpresa, no fue la derecha. Fue la primera organización que hizo los registros de femicidio en Chile. Fue la organización que empezó a hablar de educación y el rol que tenía en perpetuar la violencia contra las mujeres. Y en la red precisamente llegan las mujeres las que no tienen un abogado al que recurrir, porque no tienen plata para llegar a un abogado, ¿cierto? Las que tienen que atenderse en la Defensoría Penal Pública, las que tienen que ir a la CAJ, a la Corporación de Asistencia Judicial. Hace unos días recién estuve en la San Gregorio, en la granja, donde una mujer que murió esperando que le fueran a tomar testimonio por la violación. Y su caso se cerró. Su caso se cerró porque la abogada que la representaba, la abogada que tenía el mandato activo de representarla del Servicio Nacional de la Mujer, lleva al mismo tiempo otros 15 casos, 15 casos penales complejos, como son casos como violación, femicidio, etc. Y ahí, claro, tú me puedes decir, el Estado subsidiario es algo abstracto, pero tú puedes decir que el Estado subsidiario es algo abstracto cuando tú no necesitas en absoluto el Estado. Porque precisamente lo que hace el Estado subsidiario es que limita al Estado a que no se meta allí donde hay negocio, allí donde hay bienestar, pero precisamente deja el resto en el abandono. El abandono es la principal experiencia de las mujeres hoy en día. Abandonadas esperando defensa legal, abandonadas esperando políticas públicas, abandonadas esperando que se las considere dentro de las realidades que se toman al pensar una política pública. Otro ejemplo, Irina hablaba del cuidado. Sí. Verónica también hablaba del cuidado, ¿cierto? Por ejemplo, los jardines infantiles son esencialmente instituciones de cuidado social. Sí, sí. ¿Cierto? Hablamos de cuidado y de cómo los efectos concretos de que la legislación no considera a las mujeres. Cuando se diseñó el Transantiago, que ya fue otro hit de nuestros tecnócratas, ¿cierto? Tuvieron que modificar muchos recorridos porque como sorpresa de nadie, de nuevo, la habían hecho puros varones, ¿cierto? O desde una óptica masculina, que es otra cosa, solo consideraron los trayectos productivos, ¿cierto? Los trayectos de ida y vuelta al trabajo, ignorando que hay todo un circuito en la ciudad que es el del cuidado, el de las mujeres que llevan a los hijos al doctor, es el de las compras. Y tuvieron que agregar muchos recorridos de micro que precisamente iban de grandes acumulaciones de población ¿hacia dónde? Hacia centros hospitalarios. Ese tipo de cosas no son cosas en el aire, son concretas y, por supuesto, no van a cambiar todo en la Constitución, pero eso es una falacia de mono de paja. Aquí, al menos, yo no he escuchado nada decir que la Constitución es algo mágico. No, pero hay una falacia en el concepto de subsidiariedad, claramente. Porque la Constitución nos dice eso. Cuando nosotros decimos que el Estado solamente puede intervenir cuando los privados no lo puedan hacer, eso, sin duda, era una concepción que era un mañana. Eso está también ratificado en ciertas actas interpretativas de la Constitución, o en 100.000 páginas donde uno puede ver esa visión. Pero eso no es lo que dice la Constitución y esa interpretación ha avanzado y bastante. La Constitución en ningún momento le impide al Estado, por ejemplo, si es un Estado empresario. No lo hace. Lo que le dice al Estado, el señor Estado, usted cuando quiere intervenir en la economía... No, le abrí con la ley de acuerdo a un calificado. Ley de acuerdo a un calificado, mayoría de los diputados y senadores de ejercicio. Eso se puede hacer. Y créeme que ahí la derecha nunca ha tenido... Sí, lo hemos tenido, pero no somos muy adjudicados a la mayoría en el Congreso. Hablemos de la mujer y el trabajo. Quiero descolgarme un tuit de Verónica, quien puso hace algún tiempo. Si me lo pueden mostrar en pantalla para que conversemos de espacios concretos, ¿no? Y quiero también escuchar a Magdalena. Sabemos que las condiciones objetivas para la recuperación del empleo femenino no están dadas. La suspensión de colegios son hoy un virus para la reinserción femenina. Si bien no hay vacuna contra este problema, sí existen tratamientos efectivos. Escribió una columna en el Vespertino al respecto. Verónica Campino, hablemos de los tratamientos. A ver. Bueno, eso no es materia constitucional, porque a esto lo que se refiere es que ahora que están cerrados los jardines infantiles y la sala cuna, las mujeres están saliendo a chorros del mercado laboral. Tenemos que hay 600.000 mujeres que han salido del mercado laboral. La tasa de ocupación está en 39%, es un mínimo hace mucho tiempo que no teníamos. Entonces, ¿cuáles son estas vacunas? Yo creo que el tema del cuidado es un tema. Ahora, se propuso un bono al cuidado, que ahí, eso fue antes de ese tuit, que ahí es un avance, pero yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa para temas más bien constitucionales o que también de política pública... Ya que estábamos hablando de los cuidados, ¿no? Claro, entre herramientas de cuidado, pero ojo, para hombres y mujeres, para padres y para madres. Porque tú vas a ser padre y espero que tú lleves a tu hijo o a tu hija al jardín infantil también, que no sea mal visto. Hoy día, cuando yo hago el turno y aparece un hombre, todavía empezamos a decir, oye, ¿y por qué está haciendo el turno él? Se quedó sin pega. Al estadio. Y le basó. Lo primero que voy a hacer, llevarlo al estadio. Al estadio, sí. Pero les parece como sospechoso. Dicen, aquí algo pasó. Hay un tema cultural y dicen, ¿por qué? Y uno misma te fija. Y al final, ¿por qué no puede ser un hombre que legítimamente quería buscar a su hijo al colegio? Entonces, yo creo que es importante el tema del cuidado y el tema de la corresponsabilidad parental. Como le dije anteriormente, que ambos sean responsables del cuidado de la educación y crianza de sus hijos, es importante y ese sí puede ser un principio constitucional que podríamos empezar a conversar para que dependen de las otras leyes que tenemos para abajo. Vamos a hablar de la paridad en la constituyente y la petición que están haciendo al CERVEL algunos sectores de nuestro país para asegurar la paridad total, completa, a propósito de un tuit que puso Antonia hace pocos días. Seguimos conversando con nuestro panel. Es el momento de las preguntas. En el tercer bloque ellos tienen preparada, vienen de la casa, con preguntas particulares para cada una de nuestras invitadas en el día de hoy. Antes de la pausa, Miguel Isa, entiendo que tenemos que saludar a Ciudadano Empoderado, que es un portal web que fue creado con la intención de ayudar a ejercer tu voto informado para estas elecciones del 11. Saben que no solamente se eligen los convencionales constituyentes, también compiten alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña para que te informes debidamente y tengan todos los datos a la mano. La www.ciudadanoempoderado.cl tiene toda esa información disponible para ti. Chequealo ahí todo, todito, todo. Pausa, seguimos. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas, y, por supuesto, sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Nuestras manos dan seguridad, trabajan, crean. En nuestras manos está la protección. Lavándolas nos cuidamos entre todos. Nuevo Rexona antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias. Rexona, no te abandones. Ahora también, Rexona antibacterial, alcohol en spray y aerosol. Manos protegidas en todo momento. I want to shout out to the world so they know My sweet baby love the soul She got me going and she turns me on She loves me Yeah, she loves me And it blows my mind She's my lover Es natural que cuando cortas con alguien te quieras cortar el pelo Cortar por lo sano es cortar con algo que no era para ti ¿Pero por qué mi pelo? Si el problema no era yo Que nadie nos quite lo que naturalmente somos Nueva línea CEDAL, recarga natural Con ingredientes naturales para liberar tu pelo de impurezas Y devolverle su brilla natural CEDAL Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Desde sitios de e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto sitios financieros Soho Diseñando experiencias